Si es por ti no lo pienso, mami, me tiro la maroma Nos enredamos en la sabana y ella siempre deja su aroma No le encuentro defectos, yo no sé si es mi droga Disfrutémonos el momento, porque en realidad no estoy pa' boda Ella dice que no se casa con nadie, soy capricornio y yo creo que es ariel Sabes que yo me presto pa' la barbarie y haciéndolo como yo Baby tú dime si hay alguien, quien como yo, quien como yo La amiga dijo ni que tan bien y dijo que y como no Y eso le incomodo, yo prendo otro blon Hasta los opuestos están diciendo que le meto cabrón No hay duda de que tú estás dura Yo le gané con todo y que en el perfil tenía la cerradura Y si no estoy pa' ella se atribula Tú sabes que yo estoy pata abajo, baby, no estoy pa' estas duras Si es por ti no lo pienso, mami, me tiro la maroma Nos enredamos en la sabana y ella siempre deja su aroma No le encuentro defectos, yo no sé si es mi droga Disfrutémonos el momento, porque en realidad no estoy pa' boda Siempre se tira la maroma como acrobata Sube la foto con los location cuando no va a estar Mami, ellas no salen de su casa por no gastar Y tú andas con billetes azules como los avatar Y la liga va a matar Quiero que yo vaya y se lo haga en su ciudad natal Eso es mío, dame acá Dice que a las horas la verdad no se va a echar pa' atrás Se crió perreando desde los tiempos de racata Creo que es mi droga porque de ella yo me envicié Que es lo que somos o que seremos yo, ni sé Toda la baby en fila pareció un buffet No lo pensó pa' comernos conmigo, se fue No estoy pa' boda, pero por ti me tiro la soga Ella no con todo el mundo dialoga Mis temas románticos son for you, my love El que come calla o come dos veces, ese es el eslogan Si es por ti no lo pienso, mami, me tiro la maroma Nos enredamos en la sábana y ella siempre deja su aroma No le encuentro defectos, yo no sé si es mi droga Disfrutémonos el momento porque en realidad no estoy pa' boda No estoy pa' abajo, baby, no estoy pa' ta' turra No estoy pa' ta' turra No estoy pa' abajo, baby, no estoy pa' ta' turra Porque en realidad no estoy pa' boda Si es por ti no lo pienso, mami, me tiro la maroma Nos enredamos en la sábana y ella siempre deja su aroma No le encuentro defectos, yo no sé si es mi droga Disfrutémonos el momento porque en realidad no estoy pa' boda Ella dice que no se casa con nadie Soy capricornio y ella yo creo que es aries Sabes que yo me presto pa' la barbarie Y haciéndolo como yo, baby, tú dime si hay alguien Quién como yo, quién como yo La amiga dijo ni que también y dijo que y cómo no Y eso le incomodo, yo prendo otro blon Hasta los opuestos están diciendo que le meto cabrón No hay duda de que tú estás dura Yo le gané con todo y que en el perfil tenía la cerradura Y si no estoy pa' ella se atribula Tú sabes que yo estoy pa' ta' bajo, baby, no estoy pa' ta' durra Si es por ti no lo pienso, mami, me tiro la maroma Nos enredamos en la sábana y ella siempre deja su aroma No le encuentro defectos, yo no sé si es mi droga Disfrutémonos el momento porque en realidad no estoy pa' boda Siempre se tira la maroma como acróbata Sube la foto con los location cuando no va a estar Mami, ellas no salen de su casa por no gastar Y tú andas con billetes azules como los avatar Hoy la liga va a matar Quiero que yo vaya y se lo haga en su ciudad natal Eso es mío, dame acá Dice que a la hora es la verdad, no se va a echar pa' atrás Se crió perreando desde los tiempos de racata Creo que es mi droga porque de ella yo me envicie Que es lo que somos o que seremos, yo ni sé Toda la baby en fila pareció un buffet No lo pensó pa' comernos conmigo, se fue No estoy pa' boda, pero por ti me tiro la soga Ella no con todo el mundo dialoga Mi tema es romántico y todo son por Duma y Loba El que come callao come dos veces, ese es el eslogan Si es por ti no lo pienso, mami, me tiro la maroma Nos enredamos en la sabana y ella siempre deja su aroma No le encuentro defectos, yo no sé si es mi droga Disfrutémonos el momento porque en realidad no estoy pa' boda No estoy pa' trabajo, baby, no estoy pa' tortura No estoy pa' tortura No estoy pa' trabajo, pero no estoy pa' tortura Porque en realidad no estoy pa' boda Si es por ti no lo pienso, mami, me tiro la maroma Nos enredamos en la sabana y ella siempre deja su aroma No le encuentro defectos, yo no sé si es mi droga Disfrutémonos el momento porque en realidad no estoy pa' boda Ella dice que no se casa con nadie Soy capricornio y ella yo creo que es ariel Sabe que yo me presto pa' la barbarie Y haciéndolo como yo, baby, tú dime si hay a alguien Quién como yo, quién como yo La amiga dijo ni que también y dijo gay como no Y eso le incomodo, yo prendo otro blon Hasta los opuestos están diciendo que le meto cabrón No hay duda de que tú estás dura Yo le gané con todo y que en el perfil tenía la cerradura Y si no estoy pa' ella sea tribula Tú sabes que yo estoy pa' tabajo, baby, no estoy pa' estas duras Si es por ti no lo pienso, mami, me tiro la maroma Nos enredamos en la sabana y ella siempre deja su aroma No le encuentro defectos, yo no sé si es mi droga Disfrutémonos el momento porque en realidad no estoy pa' boda Siempre se tira la maroma como acróbata Sube la foto con los locations cuando no va a estar Mami, ellas no salen de su casa por no gastar Y tú andas con billetes azules como los avatar Y la liga va a matar Quiere que yo vaya y se lo haga en su ciudad natal Eso es mío, dame acá Dice que a las horas la verdad no se va a echar pa' atrás Se crió perreando desde los tiempos de racata Creo que es mi droga porque de ella yo me envicié Que es lo que somos o que seremos, yo ni sé Toda la baby en fila pareció un buffet No lo pensó pa' comernos conmigo, se fue No estoy pa' boda, pero por ti me tiro la soga Ella no con todo el mundo dialoga Viste más romántico, dos son por Juma y Loba El que come callao come dos veces, ese es el eslogan Si es por ti no lo pienso, mami, me tiro la maroma Nos enredamos en la sabana y ella siempre deja su aroma No le encuentro defectos, yo no sé si es mi droga Disfrutémonos el momento porque en realidad no estoy pa' boda No estoy pa' tabajo, baby, no estoy pa' taturra No estoy pa' taturra No estoy pa' tabajo, pero no estoy pa' taturra Porque en realidad no estoy pa' boda Si es por ti no lo pienso, mami, me tiro la maroma Nos enredamos en la sabana y ella siempre deja su aroma No le encuentro defectos, yo no sé si es mi droga Disfrutémonos el momento porque en realidad no estoy pa' boda Ey yo, ella dice que no se casa con nadie Soy capricornio y ella yo creo que es ariel Sabe que yo me presto pa' la barbarie Y haciéndolo como yo, baby, tú dime si hay alguien Quien, quien como yo, quien como yo La amiga dijo ni que también y dijo que y como no Y eso le incomodo, yo prendo otro blon Hasta los opuestos están diciendo que le meto cabrón No hay duda de que tú estás dura Yo le gané con todo y que en el perfil tenía la cerradura Y si no estoy pa' ella sea tribula Tú sabes que yo estoy pa' tabajo, baby, no estoy pa' taturra Si es por ti no lo pienso, mami, me tiro la maroma Nos enredamos en la sabana y ella siempre deja su aroma No le encuentro defectos, yo no sé si es mi droga Disfrutémonos el momento porque en realidad no estoy pa' boda Siempre se tira la maroma como acróbata Sube la foto con los locations cuando no va a estar Mami, ellas no salen de su casa por no gastar Y tú andas con billetes azules como los avatar Y la liga va a matar, quiere que yo vaya y se lo haga en su ciudad natal Eso es mío, dame acá Dice que a la hora es la verdad, no se va a echar pa' atrás Se crió perreando desde los tiempos de racata Creo que es mi droga porque de ella yo me envicie Que es lo que somos o que seremos, yo ni sé Toda la baby en fila pareció un buffet No lo pensó pa' comernos conmigo, se fue No estoy pa' boda, pero por ti me tiro la soga Ella no con todo el mundo dialoga Mis temas románticos son por Juma y Loba El que come callao come dos veces el eslogan Si es por ti no lo pienso, mami, me tiro la maroma Nos enredamos en la sabana y ella siempre deja su aroma No le encuentro defectos, yo no sé si es mi droga Disfrutémonos el momento porque en realidad no estoy pa' boda No estoy pa' trabajo, baby, no estoy pa' tortura No estoy pa' tortura No estoy pa' trabajo, baby, no estoy pa' tortura Porque en realidad no estoy pa' boda Si es por ti no lo pienso, mami, me tiro la maroma Nos enredamos en la sabana y ella siempre deja su aroma No le encuentro defectos, yo no sé si es mi droga Disfrutémonos el momento porque en realidad no estoy pa' boda Ella dice que no se casa con nadie Soy Capricornio y ella yo creo que es Aries Sabe que yo me presto pa' la barbarie Y haciéndolo como yo, baby, tú dime si hay alguien ¿Quién como yo? ¿Quién como yo? La amiga dijo ni que también y dijo que ¿y cómo no? Y eso le incomodo, yo prendo otro blon Hasta los opuestos están diciendo que le meto cabrón No hay duda de que tú estás dura Yo le gané con todo y que en el perfil tenía la cerradura Y si no estoy pa' ella, sea tribula Tú sabes que yo estoy pa' tabajo, baby, no estoy pa' estas duras Si es por ti no lo pienso, mami, me tiro la maroma Nos enredamos en la sabana y ella siempre deja su aroma No le encuentro defectos, yo no sé si es mi droga Disfrutémonos el momento porque en realidad no estoy pa' bodas Siempre se tira la maroma como acróbata Sube la foto con los location cuando no va a estar Mami, ellas no salen de su casa por no gastar Y tú andas con billetes azules como los avatar Y la liga va a matar Quiere que yo vaya y se lo haga en su ciudad natal Eso es mío, dame acá Dice que a la hora en la verdad no se va a echar pa' atrás Se ha criado perreando desde los tiempos de racata Creo que es mi droga porque de ella yo me envicié Que es lo que somos o que seremos yo ni sé Toda la baby en fila pareció un buffet No lo pensó pa' comernos conmigo se fue No estoy pa' bodas pero por ti me tiro la soga Ella no con todo el mundo dialoga Mis temas románticos son for you my love El que come callao come dos veces el eslogan Si es por ti no lo pienso Mami me tiro la maroma Nos enredamos en la sabana Y ella siempre deja su aroma No le encuentro defectos Yo no sé si es mi droga Disfrutémonos el momento Dice que hasta losante Porque en realidad no estoy pa' bodas No estoy pa' tabajo maybe No estoy pa' tatura No estoy pa' tatura No estoy pa' tabajo No estoy pa' tatura No estoy pa' t abajo Porque en realidad no estoy pa' bodas No estoy pa' t Baker 밝ando mi capo Pienso, mami, me tiro la maroma, nos enredamos en la sabana y ella siempre deja su aroma, no le encuentro defectos, yo no sé si es mi droga, disfrutémonos el momento, porque en realidad no estoy pa' jodas, ey yo. Ella dice que no se casa con nadie, soy capricornio y ella yo creo que es aries, sabe que yo me presto pa' la barbarie y haciéndolo como yo, baby tú dime si hay alguien, quien como yo, quien como yo, la amiga dijo ni que también y dijo ok, como no, y eso le incomodo, yo prendo otro blon, hasta los opuestos están diciendo que le meto cabrón, no hay duda de que tú estás dura, yo le gané con todo y que en el perfil tenía la cerradura y si no estoy pa' ella se atribula, Tú sabes que yo estoy pata abajo, baby, no estoy pataduras, si es por ti no lo pienso, mami, me tiro la maroma, nos enredamos en la sabana y ella siempre deja su aroma, no le encuentro defectos, yo no sé si es mi droga, disfrutémonos el momento, porque en realidad no estoy pa' jodas, Siempre se tira la maroma como acróbata, sube la foto con los locations cuando no va a estar, mami, ellas no salen de su casa por no gastar, y tú andas con billetes azules como los avatar, y la liga va a matar, quiere que yo vaya y se lo haga en su ciudad natal, Eso es mío, dame acá, dice que a las horas la verdad no se va a echar pa' atrás, se crió perreando desde los tiempos de racata, creo que es mi droga porque de ella yo me envicie, que es lo que somos o que seremos, yo ni sé, toda la baby en fila parece un buffet, no lo pensó pa' comernos conmigo, se fue, no estoy pa' bodas, pero por ti me tiro la soga, Ella no con todo el mundo dialoga, mis temas románticos, todos son for you, my loba, el que come callao come dos veces, ese es el eslogan, Si es por ti no lo pienso, mami, me tiro la maroma, nos enredamos en la sabana, y ella siempre deja su aroma, no le encuentro defectos, yo no sé si es mi droga, disfrutémonos el momento, porque en realidad no estoy pa' bodas, Si es por ti no lo pienso, mami, me tiro la maroma, 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 me tiro la maroma Nos enredamos en la sabana y ella siempre deja esa aroma No le encuentro defectos, yo no sé si es mi droga Disfrutémonos el momento, porque en realidad no estoy pa' boda Ella dice que no se casa con nadie, soy capricornio y ella yo creo que es Aries Sabe que yo me presto pa' la barbarie y haciéndolo como yo Baby tú dime si hay alguien, quien como yo, quien como yo La amiga dijo ni que tan bien y dijo que y como no Y eso le incomodo, yo prendo otro blon Hasta los opuestos están diciendo que le meto cabrón No hay duda de que tú estás dura Yo le gané con todo y que en el perfil tenía la cerradura Y si no estoy pa' ella se atribula Tú sabes que yo estoy pata abajo, baby, no estoy pataduras Si es por ti no lo pienso, mami me tiro la maroma Nos enredamos en la sabana y ella siempre deja esa aroma No le encuentro defectos, yo no sé si es mi droga Disfrutémonos el momento, porque en realidad no estoy pa' boda Siempre se tira la maroma como acróbata Sube la foto con los location cuando no va a estar Mami, ellas no salen de su casa por no gastar Y tú andas con billetes azules como los avatar Y la liga va a matar Quiere que yo vaya y se lo haga en su ciudad natal Eso es mío, dame acá Dice que a las horas la verdad no se va a echar pa' atrás Se crió perreando desde los tiempos de racata Creo que es mi droga porque de ella yo me envicié Que es lo que somos o que seremos yo, ni sé Toda la baby en fila pareció un buffet No lo pensó pa' comernos conmigo se fue No estoy pa' boda, pero por ti me tiro la soga Ella no con todo el mundo dialoga Mis temas románticos son for you my love El que come callao come dos veces el eslogan Si es por ti no lo pienso, mami, me tiro la maroma Nos enredamos en la sabana y ella siempre deja su aroma No le encuentro defectos, yo no sé si es mi droga Disfrutémonos el momento porque en realidad no estoy pa' boda No estoy pa' trabajo, baby, no estoy pa' ta turra No estoy pa' ta turra, no estoy pa' abajo No estoy pa' ta turra, porque en realidad no estoy pa' boda Si es por ti no lo pienso, mami, me tiro la maroma Nos enredamos en la sabana y ella siempre deja su aroma No le encuentro defectos, yo no sé si es mi droga Disfrutémonos el momento porque en realidad no estoy pa' boda Ella dice que no se casa con nadie Soy capricornio y ella yo creo que es aria Sabe que yo me presto pa' la barbarie Y haciéndolo como yo, baby, tú dime si hay alguien ¿Quién quién como yo? ¿Quién como yo? La amiga dijo ni que también y dijo ok, ¿cómo no? Y eso le incomodo, yo prendo otro blon Hasta los opuestos están diciendo que le meto cabrón No hay duda de que tú estás dura Yo le gané con todo y que en el perfil tenía la cerradura Y si no estoy pa' ella se atribula Tú sabes que yo estoy pa' tabajo, baby, no estoy pa' estas duras Si es por ti no lo pienso, mami, me tiro la maroma Nos enredamos en la sabana y ella siempre deja su aroma No le encuentro defectos, yo no sé si es mi droga Disfrutémonos el momento porque en realidad no estoy pa' boda Siempre se tira la maroma como acróbata Sube la foto con los locations cuando no va a estar Mami, ellas no salen de su casa por no gastar Y tú andas con billetes azules como los avatar Y la liga va a matar Quiere que yo vaya y se lo haga en su ciudad natal Eso es mío, dame acá Dice que a la hora es la verdad, no se va a echar pa' atrás Se crió perreando desde los tiempos de racata Creo que es mi droga porque de ella yo me envicié Que es lo que somos o que seremos yo ni sé Toda la baby en fila parece un bufé No lo pensó pa' comernos conmigo se fue No estoy pa' boda, pero por ti me tiro la soga Ella no con todo el mundo dialoga Mis temas románticos son por you my love El que come calla o come dos veces, ese es el eslogan Si es por ti no lo pienso, mami, me tiro la maroma Nos enredamos en la sabana y ella siempre deja su aroma No le encuentro defectos, yo no sé si es mi droga Disfrutémonos el momento porque en realidad no estoy pa' boda No estoy pa' tabajo, baby, no estoy pa' taturra No estoy pa' taturra No estoy pa' tabajo, baby, no estoy pa' taturra Porque en realidad no estoy pa' boda Si es por ti no lo pienso, mami, me tiro la maroma Nos enredamos en la sabana y ella siempre deja su aroma No le encuentro defectos, yo no sé si es mi droga Disfrutémonos el momento porque en realidad no estoy pa' boda Ella dice que no se casa con nadie Soy capricornio y ella yo creo que es ariel Sabe que yo me presto pa' la barbarie Y haciéndolo como yo, baby, tú dime si hay alguien ¿Quién como yo? ¿Quién como yo? La amiga dijo ni que tan bien y dijo que hay como no Y eso le incomodo, yo prendo otro blon Hasta los opuestos están diciendo que le meto cabrón No hay duda de que tú estás dura Yo le gané con todo y que en el perfil tenía la cerradura Y si no estoy pa' ella sea tribula Tú sabes que yo estoy pa' tabajo, baby, no estoy pa' taturra Si es por ti no lo pienso, mami, me tiro la maroma Nos enredamos en la sabana y ella siempre deja su aroma No le encuentro defectos, yo no sé si es mi droga Disfrutémonos el momento porque en realidad no estoy pa' boda Siempre se tira la maroma como acróbata Sube la foto con los location cuando no va a estar Mami, ellas no salen de su casa por no gastar Y tú andas con billetes azules como los avatar Y la liga va a matar Quiere que yo vaya y se lo haga en su ciudad natal Eso es mío, dame acá Dice que a la hora es la verdad, no se va a echar pa' atrás Se crió perreando desde los tiempos de racata Creo que es mi droga porque de ella yo me envicié Que es lo que somos o que seremos yo, ni sé Toda la baby en fila pareció un buffet No lo pensó pa' comernos conmigo, se fue No estoy pa' boda, pero por ti me tiro la soga Ella no con todo el mundo dialoga Mis temas románticos son por you, my love El que come calla o come dos veces, ese es el eslogan Si es por ti no lo pienso, mami, me tiro la maroma Nos enredamos en la sabana y ella siempre deja su aroma No le encuentro defectos, yo no sé si es mi droga Disfrutémonos el momento porque en realidad no estoy pa' boda Si es por ti no lo pienso, mami, me tiro la soga Si es por ti no lo pienso, mami, me tiro la maroma Nos enredamos en la sabana y ella siempre deja su aroma No le encuentro defectos, yo no sé si es mi droga Disfrutémonos el momento porque en realidad no estoy pa' boda Ey yo, ella dice que no se casa con nadie Soy capricornio y ella yo creo que es aries Sabes que yo me presto pa' la barbarie y haciéndolo como yo Baby tú dime si hay alguien ¿Quién como yo? ¿Quién como yo? La amiga dijo ni que también y dijo ok, cómo no Y eso le incomodo, yo prendo otro blon Hasta los opuestos están diciendo que le meto cabrón No hay duda de que tú estás dura Yo le gané con todo y que en el perfil tenía la cerradura Y si no estoy pa' ella se atribula Tú sabes que yo estoy pa' tabajo, baby, no estoy pa' estas duras Si es por ti no lo pienso, mami, me tiro la maroma Nos enredamos en la sabana y ella siempre deja su aroma No le encuentro defectos, yo no sé si es mi droga Disfrutémonos el momento porque en realidad no estoy pa' boda Siempre se tira la maroma como acróbata Sube la foto con los locations cuando no va a estar Mami, ella no salen de su casa por no gastar Y tú andas con billetes azules como los avatar Y la liga va a matar Quiero que yo vaya y se lo haga en su ciudad natal Eso es mío, dame acá Dice que a las horas la verdad no se va a echar pa' atrás Se crió perreando desde los tiempos de racata Creo que es mi droga porque de ella yo me envicie Que es lo que somos o que seremos, yo ni sé Toda la baby en fila pareció un buffet No lo pensó pa' comernos conmigo, se fue No estoy pa' boda, pero por ti me tiro la soga Ella no con todo el mundo dialoga Viste más romántico, dos son por Yuma y Loba El que come callao' come dos veces el eslogan Si es por ti no lo pienso, mami, me tiro la maroma Nos enredamos en la sabana y ella siempre deja su aroma No le encuentro defectos, yo no sé si es mi droga Disfrutémonos el momento porque en realidad no estoy pa' boda Si es por ti no lo pienso, mami, me tiro la soga Si es por ti no lo pienso, mami, me tiro la soga, mami, me tiro la soga Y ella siempre deja su aroma No le encuentro defectos, yo no sé si es mi droga Disfrutémonos el momento porque en realidad no estoy pa' boda Ella dice que no se casa con nadie Soy capricornio y ella yo creo que es ariel Sabe que yo me presto pa' la barbarie Y haciéndolo como yo, baby, tú dime si hay alguien ¿Quién como yo? ¿Quién como yo? La amiga dijo ni que también y dijo que y como no Y eso le incomodo, yo prendo otro blon Hasta los opuestos están diciendo que le meto, cabrón No hay duda de que tú estás dura Yo le gané con todo y que en el perfil tenía la cerradura Y si no estoy pa' ella, se atribula Tú sabes que yo estoy pata abajo, baby, no estoy pata duras Si es por ti no lo pienso, mami, me tiro la maroma Nos enredamos en la sabana Y ella siempre deja su aroma No le encuentro defectos Yo no sé si es mi droga Disfrutémonos el momento porque en realidad no estoy pa' boda Siempre se tira la maroma como acróbata Sube la foto con los locations cuando no va a estar Mami, ellas no salen de su casa por no gastar Y tú andas con billetes azules como los avatar Y la liga va a matar Quiere que yo vaya y se lo haga en su ciudad natal Eso es mío, dame acá Dice que a la hora es la verdad no se va a echar pa' atrás Se crió perreando desde los tiempos de Rakata Creo que es mi droga porque de ella yo me envicie Que es lo que somos o que seremos, yo ni sé Toda la baby en fila pareció un buffet No lo pensó pa' comernos conmigo, se fue No estoy pa' boda, pero por ti me tiro la soga Ella no con todo el mundo dialoga Mis temas románticos son por Yuma y Loba El que come callao come dos veces, ese es el eslogan Si es por ti no lo pienso, mami, me tiro la maroma Nos enredamos en la sabana y ella siempre deja su aroma No le encuentro defectos, yo no sé si es mi droga Disfrutémonos el momento porque en realidad no estoy pa' boda No estoy pa' trabajo, baby, no estoy pa' tortura No estoy pa' tortura No estoy pa' trabajo, baby, no estoy pa' tortura Porque en realidad no estoy pa' boda Si es por ti no lo pienso, mami, me tiro la maroma Nos enredamos en la sabana y ella siempre deja su aroma No le encuentro defectos, yo no sé si es mi droga Disfrutémonos el momento porque en realidad no estoy pa' boda Ella dice que no se casa con nadie Soy Capricornio y ella yo creo que es Aries Sabes que yo me presto pa' la barbarie Y haciéndolo como yo, baby, tú dime si hay alguien Quien como yo, quien como yo La amiga dijo ni que también y dijo que y como no Y eso le incomodo, yo prendo otro blon Hasta los opuestos están diciendo que le meto cabrón No hay duda de que tú estás dura Yo le gané con todo y que en el perfil tenía la cerradura Y si no estoy pa' ella, se atribula Tú sabes que yo estoy pa' tabajo, baby, no estoy pa' estas duras Si es por ti no lo pienso, mami, me tiro la maroma Nos enredamos en la sabana y ella siempre deja su aroma No le encuentro defectos, yo no sé si es mi droga Disfrutémonos el momento porque en realidad no estoy pa' boda Siempre se tira la maroma como acróbata Sube la foto con los location cuando no va a estar Mami, ellas no salen de su casa por no gastar Y tú andas con billetes azules como los avatar Y la liga va a matar Quiere que yo vaya y se lo haga en su ciudad natal Eso es mío, dame acá Dice que a las horas la verdad no se va a echar pa' atrás Se crió perreando desde los tiempos de racata Creo que es mi droga porque de ella yo me envicie Que es lo que somos o que seremos, yo ni sé Toda la baby en fila pareció un buffet No lo pensó pa' comernos conmigo se fue No estoy pa' boda pero por ti me tiro la soga Ella no con todo el mundo dialoga Mis temas románticos son por Juma y Loba El que come callao come dos veces ese es el eslogan Si es por ti no lo pienso mami me tiro la maroma Nos enredamos en la sabana y ella siempre deja su aroma No le encuentro defectos Yo no sé si es mi droga Disfrutémonos el momento porque en realidad no estoy pa' boda Si es por ti no lo pienso mami me tiro la soga Ella dice que no se casa con nadie Soy capricornio y ella yo creo que es aria Sabe que yo me presto pa' la barba Y ella haciéndolo como yo baby tú dime si hay a alguien ¿Quién como yo? ¿Quién como yo? La amiga dijo ni que también y dijo que ¿y cómo no? Y eso le incomodo yo prendo otro blon Hasta los opuestos están diciendo que le meto cabrón No hay duda de que tú estás dura Yo le gané con todo y que en el perfil tenía la cerradura Y si no estoy pa' ella sea tribula Tú sabes que yo estoy pa' tabajo baby no estoy pa' estas duras Si es por ti no lo pienso mami me tiro la maroma Nos enredamos en la sabana y ella siempre deja su aroma No le encuentro defectos Yo no sé si es mi droga Disfrutémonos el momento porque en realidad no estoy pa' boda Siempre se tira la maroma como acróbata Sube la foto con los location cuando no va a estar Mami ellas no salen de su casa por no gastar Y tú andas con billetes azules como los avatar Y la liga va a matar Quiere que yo vaya y se lo haga en su ciudad natal Eso es mío dame acá Dice que a la hora es la verdad no se va a echar pa' atrás Se crió perreando desde los tiempos de racata Creo que es mi droga porque de ella yo me envicie Que es lo que somos o que seremos yo ni sé Toda la baby en fila pareció un buffet No lo pensó pa' comernos conmigo se fue No estoy pa' boda pero por ti me tiro la soga Ella no cuenta el mundo dialoga Mi tema romántico son por Juma y Loba El que come callao come dos veces ese es el eslogan Si es por ti no lo pienso mami me tiro la maroma Nos enredamos en la sabana y ella siempre deja su aroma No le encuentro defectos Yo no sé si es mi droga Disfrutémonos el momento porque en realidad no estoy pa' boda No estoy pa' tabajo baby no estoy pa' taturra No estoy pa' taturra No estoy pa' tabajo pero no estoy pa' taturra Porque en realidad no estoy pa' boda Si es por ti no lo pienso mami me tiro la maroma Nos enredamos en la sabana y ella siempre deja su aroma No le encuentro defectos Yo no sé si es mi droga Disfrutémonos el momento porque en realidad no estoy pa' boda Ella dice que no se casa con nadie Soy Capricornio y ella yo creo que es Aries Sabe que yo me presto pa' la barbarie Y haciéndolo como yo baby tú dime si hay alguien ¿Quién como yo? ¿Quién como yo? La amiga dijo ni que también y dijo gay como no Y eso le incomodo yo prendo otro blon Hasta los opuestos están diciendo que le meto cabrón No hay duda de que tú estás dura Yo le gané con todo y que en el perfil tenía la cerradura Y si no estoy pa' ella se atribula Tú sabes que yo estoy pa' tabajo baby no estoy pa' estas duras Si es por ti no lo pienso mami me tiro la maroma Nos enredamos en la sabana y ella siempre deja su aroma No le encuentro defectos Yo no sé si es mi droga Disfrutémonos el momento porque en realidad no estoy pa' boda Siempre se tira la maroma como acróbata Sube la foto con los location cuando no va a estar Mami ellas no salen de su casa por no gastar Y tú andas con billetes azules como los avatar Y la liga va a matar Quiere que yo vaya y se lo haga en su ciudad natal Eso es mío dame acá Dice que a la hora la verdad no se va echar pa' atrás Se ha criado perreando desde los tiempos de racata Creo que es mi droga porque de ella yo me envicie Que es lo que somos o que seremos yo ni sé Toda la baby en fila parece un bufé No lo pensó pa' comernos conmigo se fue No estoy pa' boda Pero por ti me tiro la soga Ella no con todo el mundo dialoga Mis temas románticos son por Duma y Loba El que come callao come dos veces ese es el eslogan Si es por ti no lo pienso Mami me tiro la maroma Nos enredamos en la sabana Y ella siempre deja su aroma No le encuentro defectos Yo no sé si es mi droga Disfrutémonos el momento Porque en realidad no estoy pa' boda No estoy pa' trabajo No estoy pa' taturra No estoy pa' taturra No estoy pa' taturra No estoy pa' trabajo No estoy pa' taturra Porque en realidad no estoy pa' boda Si es por ti no lo pienso Mami me tiro la maroma Nos enredamos en la sabana Y ella siempre deja su aroma No le encuentro defectos Yo no sé si es mi droga Disfrutémonos el momento Porque en realidad no estoy pa' boda Ella dice que no se casa con nadie Soy Capricornio y ella yo creo que es Aries Sabe que yo me presto pa' la barbaria Y haciéndolo como yo, baby, tú dime si hay alguien Quien, quien como yo, quien como yo La amiga dijo ni que también Y dijo que y como no Y eso le incomodo Yo prendo otro blon Hasta los opuestos están diciendo Que le meto cabrón No hay duda de que tú estás dura Yo le gané con todo Y que en el perfil tenía la cerradura Y si no estoy pa' ella sea tribula Tú sabes que yo estoy pa' tabajo, baby No estoy pa' taturra Si es por ti no lo pienso Mami me tiro la maroma Nos enredamos en la sabana Y ella siempre deja su aroma No le encuentro defectos Yo no sé si es mi droga Disfrutémonos el momento Porque en realidad no estoy pa' boda Siempre se tira la maroma como acróbata Sube la foto con los location cuando no va a estar Mami, ellas no salen de su casa por no gastar Y tú andas con billetes azules como los avatar Y la liga va a matar Quiere que yo vaya y se lo haga en su ciudad natal Eso es mío, dame acá Dice que a las horas la verdad no se va a echar pa' atrás Se crió perreando desde los tiempos de racata Creo que es mi droga porque de ella yo me embicie Que es lo que somos o que seremos yo ni sé Toda la baby en fila pareció un buffet No lo pensó pa' comernos conmigo se fue No estoy pa' boda Pero por ti me tiro la soga Ella no con todo el mundo dialoga Mis temas románticos son for you my love El que come calla o come dos veces ese es el eslogan Si es por ti no lo pienso Mami me tiro la maroma Nos enredamos en la sabana Y ella siempre deja su aroma No le encuentro defectos Yo no sé si es mi droga Disfrutémonos el momento Porque en realidad no estoy pa' boda Música 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 Nos enredamos en la sabana Y ella siempre deja Saloma No le encuentro defectos Yo no sé si es mi droga Disfrutémonos el momento Porque en realidad no estoy pa' bodas Ella dice que no se casa con nadie Soy capricornio y ella yo creo que es Aries Sabe que yo me presto pa' la barbarie Y haciéndolo como yo, baby, tú dime si hay alguien ¿Quién como yo? ¿Quién como yo? La amiga dijo ni que también y dijo ok, ¿cómo no? Y eso le incomodo, yo prendo otro blon Hasta los opuestos están diciendo que le meto cabrón No hay duda de que tú estás dura Yo le gané con todo y que en el perfil tenía la cerradura Y si no estoy pa' ella se atribula Tú sabes que yo estoy pa' tabajo, baby, no estoy pa' estas duras Si es por ti no lo pienso, mami, me tiro la maroma Nos enredamos en la sabana Y ella siempre le hace aroma No le encuentro defectos Yo no sé si es mi droga Disfrutémonos el momento Porque en realidad no estoy pa' bodas Siempre se tira la maroma como acróbata Sube la foto con los locations cuando no va a estar Mami, ellas no salen de su casa por no gastar Y tú andas con billetes azules como los avatar Y la liga va a matar Quiere que yo vaya y se lo haga en su ciudad natal Eso es mío, dame acá Dice que a la hora en la verdad no se va a echar pa' atrás Se crió perreando desde los tiempos de racata Creo que es mi droga porque de ella yo me envicie Que es lo que somos o que seremos yo Toda la baby en fila pareció un buffet No lo pensó pa' comernos conmigo se fue No estoy pa' bodas Pero por ti me tiro la soga Ella no con todo el mundo dialoga Mis temas románticos son por you my love El que come callao' come dos veces el eslogan Si es por ti no lo pienso Mami, me tiro la maroma Nos enredamos en la sabana Y ella siempre deja su aroma No le encuentro defectos Yo no sé si es mi droga Disfrutémonos el momento Porque en realidad no estoy pa' bodas No estoy pa' trabajo, baby No estoy pa' taturra No estoy pa' taturra No estoy pa' trabajo, baby No estoy pa' taturra Porque en realidad no estoy pa' bodas Si es por ti no lo pienso Mami, me tiro la maroma Nos enredamos en la sabana Y ella siempre deja su aroma No le encuentro defectos Yo no sé si es mi droga Disfrutémonos el momento Porque en realidad no estoy pa' bodas Ella dice que no se casa con nadie Soy capricornio y ella yo creo que es ariel Sabe que yo me presto pa' la barbarie Y haciéndolo como yo, baby Tú dime si hay alguien Quien, quien como yo, quien como yo La amiga dijo ni que tan bien Y dijo que y como no Y eso le incomodo Yo prendo otro blon Hasta los opuestos están diciendo Que le meto cabrón No hay duda de que tú estás dura Yo le gané con todo Y que en el perfil tenía la cerradura Y si no estoy pa' ella sea tribula Tú sabes que yo estoy pa' tabajo Baby, no estoy pa' taturras Si es por ti no lo pienso Mami, me tiro la maroma Nos enredamos en la sabana Y ella siempre deja su aroma No le encuentro defectos Yo no sé si es mi droga Disfrutémonos el momento Porque en realidad no estoy pa' bodas Siempre se tira la maroma como acróbata Sube la foto con los location cuando no va a estar Mami, ellas no salen de su casa Por no gastar y tú andas con billetes azules Como los avatar Y la liga va a matar Quiere que yo vaya y se lo haga en su ciudad natal Eso es mío, dame acá Dice que a las horas la verdad no se va a echar pa' atrás Se crió perreando desde los tiempos de racata Creo que es mi droga porque de ella yo me envicie Que es lo que somos o que seremos yo ni sé Toda la baby en fila pareció un buffet No lo pensó pa' comernos conmigo se fue No estoy pa' bodas Pero por ti me tiro la soga Ella no con todo el mundo dialoga Viste más romántico, dos son for you, my love El que come callao come dos veces, ese es el eslogan Si es por ti no lo pienso, mami, me tiro la maroma Nos enredamos en la sabana y ella siempre deja su aroma No le encuentro defectos Yo no sé si es mi droga Disfrutémonos el momento Porque en realidad no estoy pa' bodas No estoy pa' bodas ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! No estoy pa' abajo, baby, no estoy pa' tortura No estoy pa' tortura No estoy pa' trabajo, baby, no estoy pa' tortura Porque en realidad no estoy pa' bodas Si es por ti no lo pienso, mami, me tiro la maroma Nos enredamos en la sabana Y ella siempre deja a Saloma No le encuentro defectos Yo no sé si es mi droga Disfrutémonos el momento Porque en realidad no estoy pa' bodas Ella dice que no se casa con nadie Soy capricornio y ella yo creo que es ariel Sabe que yo me presto pa' la barbarie Y haciéndolo como yo, baby, tú dime si hay a alguien ¿Quién como yo? ¿Quién como yo? La amiga dijo ni que también Y dijo, ¿qué? ¿Cómo no? Y eso le incomodo, yo prendo otro blon Hasta los opuestos están diciendo que le meto, cabrón No hay duda de que tú estás dura Yo le gané con todo y que en el perfil tenía la cerradura Y si no estoy pa' ella, sea tribula Tú sabes que yo estoy pa' tabajo, baby, no estoy pa' estas duras Si es por ti no lo pienso, mami, me tiro la maroma Nos enredamos en la sabana Y ella siempre deja a Saloma No le encuentro defectos Yo no sé si es mi droga Disfrutémonos el momento Porque en realidad no estoy pa' bodas Siempre se tira la maroma como acróbata Sube la foto con los locations cuando no va a estar Mami, ellas no salen de su casa por no gastar Y tú andas con billetes azules como los avatar Y la liga va a matar Quiero que yo vaya y se lo haga en su ciudad natal Eso es mío, dame acá Dice que a la hora es la verdad, no se va a echar pa' atrás Se ha criado perreando desde los tiempos de racata Creo que es mi droga porque de ella yo me envicien Que es lo que somos o que seremos yo, ni sé Toda la baby en fila pareció un buffet No lo pensó pa' comernos conmigo, se fue No estoy pa' bodas, pero por ti me tiro la soga Ella no con todo el mundo dialoga Mis temas románticos son por Yuma y Loba El que come callao' come dos veces el eslogan Si es por ti no lo pienso, mami, me tiro la maroma Nos enredamos en la sabana y ella siempre deja su aroma No le encuentro defectos, yo no sé si es mi droga Disfrutémonos el momento Porque en realidad no estoy pa' bodas No estoy pa' tabajo, baby, no estoy pa' taturra No estoy pa' taturra No estoy pa' tabajo, pero no estoy pa' taturra Porque en realidad no estoy pa' bodas Si es por ti no lo pienso, mami, me tiro la maroma Nos enredamos en la sabana y ella siempre deja su aroma No le encuentro defectos, yo no sé si es mi droga Disfrutémonos el momento Porque en realidad no estoy pa' bodas Ella dice que no se casa con nadie Soy capricornio y ella yo creo que es aries Sabe que yo me presto pa' la barbarie Y haciéndolo como yo, baby, tú dime si hay alguien Quién como yo, quién como yo La amiga dijo ni que también y dijo que y cómo no Y eso le incomodo, yo prendo otro blon Hasta los opuestos están diciendo que le meto cabrón No hay duda de que tú estás dura Yo le gané con todo y que en el perfil tenía la cerradura Y si no estoy pa' ella sea tribula Tú sabes que yo estoy pa' tabajo, baby, no estoy pa' taturra Si es por ti no lo pienso, mami, me tiro la maroma Nos enredamos en la sabana y ella siempre deja su aroma No le encuentro defectos Yo no sé si es mi droga Disfrutémonos el momento Porque en realidad no estoy pa' bodas Siempre se tira la maroma como acróbata Sube la foto con los location cuando no va a estar Mami, ella no salen de su casa por no gastar Y tú andas con billetes azules como los avatar Y la liga va a matar Quiero que yo vaya y se lo haga en su ciudad natal Eso es mío, dame acá Dice que a las horas la verdad no se va a echar pa' atrás Se crió perreando desde los tiempos de racata Creo que es mi droga porque de ella yo me envicie Que es lo que somos o que seremos yo, ni sé Toda la baby en fila parecía un bufé No lo pensó pa' comernos conmigo, se fue No estoy pa' bodas, pero por ti me tiro la soga Ella no con todo el mundo dialoga Viste más romántico, son for you, my love El que come calla o come dos veces, ese es el eslogan Si es por ti no lo pienso, mami, me tiro la maroma Nos enredamos en la sabana y ella siempre deja su aroma No le encuentro defectos, yo no sé si es mi droga Disfrutémonos el momento porque en realidad no estoy pa' bodas No estoy pa' trabajo, baby, no estoy pa' tortura No estoy pa' tortura No estoy pa' trabajo, baby, no estoy pa' tortura Porque en realidad no estoy pa' bodas Si es por ti no lo pienso, mami, me tiro la maroma Nos enredamos en la sabana y ella siempre deja su aroma No le encuentro defectos, yo no sé si es mi droga Disfrutémonos el momento porque en realidad no estoy pa' bodas Ella dice que no se casa con nadie Soy capricornio y ella yo creo que es Aries Sabe que yo me presto pa' la barbarie Y haciéndolo como yo, baby, tú dime si hay alguien Quien como yo, quien como yo La amiga dijo ni que también y dijo que y como no Y eso le incomodo, yo prendo otro blon Hasta los opuestos están diciendo que le meto cabrón No hay duda de que tú estás dura Yo le gané con todo y que en el perfil tenía la cerradura Y si no estoy pa' ella, se atribula Tú sabes que yo estoy pa' tabajo, baby, no estoy pa' estas duras Si es por ti no lo pienso, mami, me tiro la maroma Nos enredamos en la sabana y ella siempre deja su aroma No le encuentro defectos, yo no sé si es mi droga Disfrutémonos el momento porque en realidad no estoy pa' bodas Siempre se tira la maroma como acróbata Sube la foto con los locations cuando no va a estar Mami, ellas no salen de su casa por no gastar Y tú andas con billetes azules como los avatar Y la liga va a matar Quiero que yo vaya y se lo haga en su ciudad natal Eso es mío, dame acá Dice que a la hora de la vuelta no se va a echar pa' atrás Se crió perreando desde los tiempos de racata Creo que es mi droga porque de ella yo me envicié Que es lo que somos o que seremos, yo ni sé Toda la baby en fila pareció un buffet No lo pensó pa' comernos conmigo se fue Disfrutémonos el momento porque en realidad no estoy pa' bodas No lo pensó pa' comernos el momento porque en realidad no se va a estar No lo pensó pa' comernos el momento porque en realidad no se va a estar No lo pensó pa' comernos el momento porque en realidad no se va a estar No lo pensó pa' comernos el momento porque en realidad no se va a estar No lo pensó pa' comernos el momento porque en realidad no se va a bodas No lo pensó pa' comernos el momento porque en realidad no se va a bodas Si es por ti no lo pienso mami me tiro la maroma No nos enredamos en la sabana y ella siempre deja a Saloma No le encuentro defectos, yo no sé si es mi droga Disfrutémonos el momento porque en realidad no estoy pa' bodas Ella dice que no se casa con nadie, soy capricornio y ella yo creo que es Aries Sabe que yo me presto pa' la barbarie y haciéndolo como yo, baby, tú dime si hay alguien ¿Quién como yo? ¿Quién como yo? La amiga dijo ni que también y dijo que ¿y cómo no? Y eso le incomodo, yo prendo otro blon Hasta los opuestos están diciendo que le meto cabrón No hay duda de que tú estás dura, yo le gané con todo y que en el perfil tenía la cerradura Y si no estoy pa' ella sea tribula Tú sabes que yo estoy pa' tabajo, baby, no estoy pa' estas duras Si es por ti no lo pienso mami me tiro la maroma Nos enredamos en la sabana y ella siempre deja a Saloma No le encuentro defectos, yo no sé si es mi droga Disfrutémonos el momento porque en realidad no estoy pa' bodas Siempre se tira la maroma como acróbata Sube la foto con los location cuando no va a estar Mami, ellas no salen de su casa por no gastar Y tú andas con billetes azules como los avatar Y la liga va a matar Quiere que yo vaya y se lo haga en su ciudad natal Eso es mío, dame acá Dice que a las horas la verdad no se va echar pa' atrás Se crió perreando desde los tiempos de racata Creo que es mi droga porque de ella yo me envicie Que es lo que somos o que seremos yo ni sé Toda la baby en fila pareció un buffet No lo pensó pa' comernos conmigo se fue No estoy pa' bodas pero por ti me tiro la soga Ella no con todo el mundo dialoga Mis temas románticos son for you my love El que come callao come dos veces el eslogan Si es por ti no lo pienso mami me tiro la maroma Nos enredamos en la sabana y ella siempre deja su aroma No le encuentro defectos yo no sé si es mi droga Disfrutémonos el momento porque en realidad no estoy pa' bodas Si es por ti no lo pienso mami me tiro la maroma nos enredamos en la sabana y ella siempre deja su aroma no le encuentro defectos yo no sé si es mi droga disfrutémonos el momento porque en realidad no estoy pa' joda ella dice que no se casa con nadie soy capricornio y ella yo creo que es ariel sabe que yo me presto pa' la barbarie y haciéndolo como yo baby tú dime si hay alguien quien como yo quien como yo la amiga dijo ni que también y dijo gay como no y eso le incomodo yo prendo otro blon hasta los opuestos están diciendo que le meto cabrón no hay duda de que tú estás dura yo le gané con todo y que en el perfil tenía la cerradura y si no estoy pa' ella sea tribula tú sabes que yo estoy pata abajo baby no estoy pata duras si es por ti no lo pienso mami me tiro la maroma nos enredamos en la sabana y ella siempre deja su aroma no le encuentro defectos yo no sé si es mi droga disfrutémonos el momento porque en realidad no estoy pa' boda siempre se tira la maroma como acrobata sube la foto con los location cuando no va a estar mami ella no salen de su casa por no gastar y tú andas con billetes azules como los avatar y la liga va a matar quiere que yo vaya y se lo haga en su ciudad natal eso es mío dame acá dice que a la hora es la verdad no se va echar pa' atrás se ha criado perreando desde los tiempos de racata creo que es mi droga porque de ella yo me envicie que es lo que somos o que seremos yo ni sé toda la baby en fila parece un buffet no lo pensó pa' comernos conmigo se fue no estoy pa' boda pero por ti me tiro la soga ella no con todo el mundo dialoga mis temas románticos son for you my love el que come callao come dos veces el eslogan si es por ti no lo pienso mami me tiro la maroma nos enredamos en la sabana y ella siempre deja su aroma no le encuentro defectos yo no sé si es mi droga disfrutémonos el momento porque en realidad no estoy pa' boda si es por ti no lo pienso mami me tiro la la maroma nos enredamos en la sabana y ella siempre deja su aroma no le encuentro defectos yo no sé si es mi droga disfrutémonos el momento porque en realidad no estoy pa' bodas ey yo ella dice que no se casa con nadie soy capricornio y ella yo creo que es ariel sabe que yo me presto pa' la barbarie y haciéndolo como yo baby tú dime si hay alguien quien como yo quien como yo la amiga dijo ni que también y dijo gay como no y eso le incomodo yo prendo otro blon hasta los opuestos están diciendo que le meto cabrón no hay duda de que tú estás dura yo le gané con todo y que en el perfil tenía la cerradura y si no estoy pa'